1, 2, 3 1, 2, 3 Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo son los que asedian el existir Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo son los que asedian el existir Existimos bajo el líder de ser feliz Seguimos el camino sin discutir matices Mientras la guerra marca cicatrices Nos volvemos seres infelices, incapaces de sentir Un camino solitario bajo los rayos del sol Pensando que podría ser peor Matar en el nombre de Dios O simplemente respetarnos y vivir mejor Quisiera existir sin oír De fronteras mis distinciones de color Existir tomados de la mano como hermanos Sería lo mejor El idioma universal Sería el amor Así el mundo giraría mejor Viviríamos mejor Alegados de lo falso de nuestro corazón Yo, sin odios ni resentimientos Sería lo mejor Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo son los que asedian el existir Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo Son los que asedian el existir Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo son los que asedian el existir Distintos matices en mi existir Contradicciones, buenas acciones en mi porvenir Capitalismo e imperialismo son los que asedian el existir Existir, forma parte de tu existir La existencia es insusta de su revolución Calle Producción